El Consejo de Administración de Industria Salvatierra está formado, además de don Alberto, presidente y dueño de la corporación, por su hijo Luis Alberto y un grupo muy variopinto de personajes con intereses encontrados y ambiciones desmedidas. Soraya es la hija adoptiva de Teresa y Rafael, socio de don Alberto en las industrias Salvatierra. Se encarga de la agencia de publicidad de la empresa y su gran objetivo es casarse con Luis Alberto y así pasar a formar parte con todo derecho de los Salvatierra. Elena es la primera mujer de don Alberto y se encarga de la cadena de supermercados. Enfrentada a muerte con Daniela, la actual mujer de don Alberto, se encarga del canal de telecompras. Aparece en la junta acompañada, por vez primera, de su hijo Santiago y es toda una incógnita, aunque él no se lleva demasiado bien con Luis Alberto. León es el vicepresidente y tampoco forma parte de la familia Salvatierra. Su gran objetivo es destruir a don Alberto y es una persona oscura y sin remordimiento alguno, a pesar de que intenta dar una imagen de amistad y compañerismo, es un tipo peligroso. En el consejo también encontramos a Uriel López, el miembro más reciente del consejo y encargado de las bodegas. Todos ellos guarden numerosos secretos, esconden sus verdaderas intenciones y se llevan a matar. A pesar de lo que muchos puedan pensar, la vida de Luis Alberto no es tan idílica como parece. Pertenece a una de las familias más ricas e importantes del país y vive rodeado de lujos y sin problemas. Las empresas Salvatierra son conocidas en todo el país, levantadas por don Alberto Salvatierra, toda la familia está involucrada en el negocio, aunque don Alberto no está especialmente satisfecho con el comportamiento de su hijo Luis Alberto. Luis Alberto siempre ha seguido su propio camino y su forma de comportarse, juega a las cartas hasta altas horas de la noche y pierde mucho dinero en cada partida, además la relación con su hermanastro Santiago no es la mejor y su padre le echa en cara que no sea capaz de sentar la cabeza. Los enfrentamientos entre ambos son continuos. El último ha venido propiciado por la intención de Luis Alberto de cambiar el formato de uno de sus productos estrella, pero don Alberto se opone frontalmente. Es tal el enfrentamiento entre ambos, que don Alberto sufre un ataque que a punto está de costarle la vida. La milagrosa presencia de la joven Mariana y su forma de proceder al encontrar al magnate de la compañía tirado en el garaje, le salva la vida. Lo que Luis Alberto no sabe es que la presencia de Mariana en su vida, le va a cambiar mucho más de lo que él cree. Pero el comportamiento de Luis Alberto quizá obedezca a un problema de su pasado. Su padre le responsabiliza de la muerte de su hermano cuando ambos eran muy pequeños y, aunque su abuela le sigue insistiendo en que no fue su responsabilidad, Luis Alberto suele tener una pesadilla recurrente cada noche y que tiene mucho que ver con la pérdida de su hermano. Mariana está alojada en la mansión de los Salvatierra después de que don Alberto acudiera a su casa para agradecerle que le hubiera salvado la vida. Don Alberto llegó en un buen momento, pues Mariana estaba siendo desalojada de su apartamento ya que debía varios meses de alquiler y el propietario no quería que siguiera allí sin haberle pagado. La situación de la joven era desesperada, pues se encontraba en la calle sin un lugar donde dormir. Don Alberto no sabe cómo agradecerle su ayuda y lo primero que se le ocurre es llevarla a su mansión y ofrecerle que se quedara allí durante unos días hasta que solucione sus problemas. Mariana al principio se resistía, pero después terminó aceptando la oferta, pues es la única posibilidad que tenía de dormir bajo un techo. A su llegada a la mansión, Mariana se queda de piedra cuando ve lo grande y lujosa que es. Ha acudido a la casa de los Salvatierra acompañada por su perro pulgoso pero el perro no aparece. Mariana se hila al jardín a buscarlo y en lugar de encontrarlo, se topa con la llegada de Luis Alberto, uno de los hijos de don Alberto y del que no le ha dicho buenas cosas, pues ambos mantienen una tensa relación. Después de las presentaciones, Luis Alberto y Mariana tienen una conversación algo más profunda y ella le reprocha, sin conocerle de nada, su mala actitud hacia su padre. Luis Alberto no se lo toma demasiado mal y decide dejar la conversación para otro momento. Gracias.